muchas personas me han preguntado cómo yo preparo el jugo verdad entonces ahorita te voy a enseñar cómo sacamos el agua y cómo ponemos el jugo en este caso es una bebida hidratante de naranja bueno en este caso tenemos el bar guapo que es un tanque que contiene agua cuando vamos a entrenamientos vamos con agua a un cierto nivel verdad después pues vamos a colocar lo que es la naranja en polvo una vez que tengamos llena la bolsita de agua vamos a colocar la naranja en polvo de esta manera y es de esta manera como nosotros nos hidratamos con un poco de jugo de naranja y deberían probarlo muy bueno muy bueno pero nada como un jugo natural